Tú me enamoraste a mí Tú me hiciste sonreír Sabiendo la situación Y que los dos Tenemos nuestro amor Vivimos escondidos Escúchame mi canción Ay, recházame Es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame Aunque no suela hay que aceptar ese dolor Es que yo tengo mi mujer Y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel Me matará la tentación This is for y'all players out there I'm not just talking about the fellas You already know what it is You already know what it is No podemos seguir así Terminaré sufriendo Nuestro amor Tienes que terminar aquí Yo no quiero pero es así Aunque me duele el corazón Aunque me duele el corazón Yo no, no quiero ser infiel Me matará la tentación Y entiende 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 Corazón Y entiende Entiende Corazón Y entiende Entiende Por favor Corazón Ay, olvídame Aunque no suela hay que aceptar ese dolor Es que yo tengo mi mujer Y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel Me matará la tentación